Pedro Rodríguez fue el piloto más importante de Latinoamérica y yo creo que lo sigue siendo. Pedro ha sido un piloto muy importante en la historia del automovilismo, ya que rompió el récord e incluso hay algunos que no se han batido aún. Corrió muchas horas sin parar en el 1970 en Daytona, corrió 20 horas de las 24 horas de Daytona. Este auto se hizo por encargo especial de Porsche Latinoamérica y Porsche de México como tributo al 50 aniversario luctuoso de Pedro. Murió el 11 de julio de 1971. Porsche Latinoamérica y Porsche de México hacen este proyecto en conjunto de Escudería Rodríguez y hacen este auto con un color a muestra especial. El mismo auto que utilizaba el 917 KH que utilizó Pedro con el número 2. Este es el azul gulf y el naranja. Este color le llamamos nosotros en Porsche Paint to Sample. Es muy difícil conseguirlos, sí se puede, pero hay que tener mucha paciencia. En particular, este auto tiene muchos detalles exclusivos. El programa se llama One of a Kind, que quiere decir que es único en el mundo. Este auto no se puede replicar, está bloqueada prácticamente todas las características del auto. Las ruedas y los rines son esmaltados en color negro alto brillo. De fábrica no se puede hacer esto, más que con el programa Exclusive Manufacture, en este caso One of a Kind. El auto tiene algunos detalles bien interesantes. Unas placas especiales hechas a mano con la firma de Pedro, con la silueta del 917 de esa época, pintada el color de nuestra nación, México. Dentro también tiene detalles especiales, muy muy especiales. El color interior, que es azul grafito, color muy especial que hace perfecto juego con el auto. Todas las costuras y algunos detalles del asiento, mismo tono naranja del color exterior. Las costuras en naranja y algo interesante, aparte de tener las costuras francesas dobles, tiene costuras en cruz, que eso es sumamente exclusivo. Además, en las cabeceras también tiene bordadas las siluetas del 917K, H que corría Pedro. El reposabrazos de la consola central también cuenta con detalles exclusivos de esa manera. La designación Porsche en color negro al alto brillo, también la designación de modelo en negro al alto brillo. Y estos paneles del difusor trasero, también esmaltados en color negro al alto brillo. El sistema de escape deportivo tiene una superficie cepillada en acero inoxidable y aparte tiene estas toberas de color negro con un acabado cerámico. Aquí abajo vemos, abajo del alerón trasero, los detalles de las ocho carreras que ganó Pedro Rodríguez. Algo bien interesante que hizo Porsche, también en conjunto con la escudería Rodríguez, es cómo siguieron la franja naranja en las líneas de ventilación. Estas están pintadas de color de la carrocería y estas en color naranja. Son detalles que también cuidaron mucho al momento de elaborar este auto único. Aquí está la placa conmemorativa en donde está la silueta 917KH con los colores de la bandera de México y la firma de Pedro Rodríguez. Todo esto es hecho a mano y es exclusivo, uno en cada lado de las ventanas. Les quiero mostrar también los detalles que cuidaron en el interior del maletero delantero. Todo totalmente revestido en piel, en el mismo color de la vestidura interior, que es azul grafito, con las costuras en naranja y también grabada la firma de Pedro. El interior es color azul grafito y tiene una combinación de piel y tela Sportex, que es la textura es como si fuera un gamusa, pero realmente es tela de alta tecnología. Muy liviana, fresca y aparte la sensación al tacto es muy, muy agradable. Tiene elementos de fibra de carbono en las inserciones del tablero, las puertas en esta parte, los estribos también con la firma de Pedro, el nombre de Pedro y la silueta del 917KH con los colores de la bandera mexicana. Las costuras que vemos aquí en los hombros de las puertas, en la parte superior del tablero, son especiales, son naranja. Igual que estos bordes o estos ribetes que vemos aquí en los asientos, también el volante tiene sus costuras en contraste color naranja y el anillo norte del volante en color naranja. Tenemos las inserciones en fibra de carbono mate y en esta parte, que es la consola central con sus costuras dobles francesas, también tenemos grabado la firma de Pedro. En la parte del Sport Chrono Package, tenemos que es un paquete de Performance que usa Porsche. Podemos notar que la carátula del reloj o del cronógrafo es un color blanco y la parte, la base en donde está montado es totalmente revestido en piel hecho a mano con sus costuras dobles francesas, también en contraste color naranja. Aquí estamos viendo el panel de la puerta del conductor, las costuras son en cruz. Inserciones en fibra de carbono en color negro mate y también su doble costura francesa en color naranja. Esta sección de la puerta viene en contraste de textura con un material Sportex, también con la sidera de la puerta. También tenemos su costura en contraste doble francesa en la parte baja del panel. Y como podemos ver también de manera opcional, eso se puede pedir en cualquier Porsche, es el proyector de la luz de cortesía de puertas en donde proyecta el logo Porsche. En esta parte del tablero podemos ver también la parte superior, las costuras en cruz, la inserción en fibra de carbono en acabado mate y también los tapetes personalizados con su costura naranja doble francesa y su placa con el logo Porsche. Aquí les quiero mostrar este detalle muy interesante que se puede pedir de manera opcional. En este caso, este es el llavero que ofrece Porsche, también en términos de Exclusive Manufacture. Para este auto se grabó la silueta del 917KH de Pedro, en color azul grafito con sus costuras naranjas. La llave también es maltada en color de la carrocería y la firma grabada de Pedro Rodríguez en color naranjas. Es un detalle muy exclusivo y es único para este auto. Y bueno, los detalles son interminables en este auto. Realmente, si nos fijamos en cada rincón, cada aspecto, es algo único. Y bueno, espero que este auto realmente le haga atributo como realmente lo fue Pedro, en términos de competencia automotriz y como persona. Y espero que se lo quede a alguien que lo aprecie como tal. Es un auto muy especial. No por nada, Pedro Rodríguez hasta tiene una calle con su nombre en Le Mans, Francia. Espero que hayan disfrutado el detalle, la plática y la charla aquí conmigo. Y nos vemos pronto.